Música 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos en la comunidad del Llanito En el municipio de Dolores Hidalgo Me conviene Tete, la recordaran por el video de ¿Cuándo fuimos? ¿Llúltima vez? ¿En Recóporo? Y antes al de San Miguel de Allende No, no, esa es otra historia muy buena Venimos a buscar campos de Cempasúchil Por ahí nos enteramos de que por aquí hay campos de Cempasúchil Y pues vinimos a buscar Ya nos dieron algunas indicaciones, estamos en una plaza Miren, esto Uy, ¿qué opinas de esto? Se ve muy tétrico Muy tétrico Sí, se parece mucho al monumento de la Llorona Que está ya acá por 7 reales A ver si tenemos chance de visitarlo al rato Si no, pues bueno, vamos a dar una vuelta por aquí Música Música El Llanito Es una comunidad ubicada a 5 kilómetros De la cabecera municipal de Dolores Hidalgo Una de la Independencia Nacional Y tiene antecedentes importantes En el México prehispánico y origen otomí Música Hoy en día, este es el hogar de San Salvador de los afligidos Los habitantes custodian la imagen y al templo con mucho recelo Si te acercas a la puerta del templo Hay un nicho con un divino rostro Que fue pintado por Miguel Martínez de Poca Sangre Autor de la iglesia ubicada en Atotonilco Conocida como la Capilla Sixtina de América Algunos relatos cuentan que esta aldea Anteriormente se encontraba cerca de un río Pero debido a sus crecidas, sus pobladores se desplazaron a este terreno llano Y ahí su nombre Música 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 Algún maldoso le pintó los ojos a este mural Música La raza se pasa de lanza Música El del medio se ve bonito Pues si, es el único al que le tienen respeto Yo creo que hicieron con él el brillo, no? Música Pamela Y Toño De seguro ya terminaron Bueno, aquí está el señor Pedro Gómez Usted tiene este cultivo de Cempasúchil, verdad? Si, yo soy el que lo cultivo Cuanto tiempo tiene ya aquí cultivando, oiga? Este, aproximadamente tres meses Este Este Desde hace cuanto? Ah, sería el... Pues es que hay que echarlo en la almacelería Yo lo echo en la almacelería De ahí lo trasplanto para acá Ok Ya que sería como el 20 de junio, agosto 1 de agosto Si Si, esto es lo que el tiempo que se lleva Y lo lleva tres meses Cuantos años tiene plantando ya Cempasúchil? Uh, pues toda mi vida Siempre ha habido aquí, como campitos Toda mi vida de... Eso es lo que cultivo yo aquí Cempasúchil La... La mano de león, pero esa no la tengo aquí Ah, la roja Si, esa la tengo en... En otro lugar Aquí nada más eso es lo que tengo Y nube Nube Si Bueno Déjeme entonces empezarle con Pedro Si, siéntale, pase Gracias Tachete Tachete Cerecta Es llamada comúnmente tachete Y conocida en México como Cempasúchil Cempasúchitl Cempasúchil Cempual Cempual En agua Cempuasúchitl Que significa 20 flores La flor de Cempasúchil Simboliza el día de muertos en México Gracias a su color y aroma Es uno de los elementos más representativos De las ofrendas para los muertos Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor de Cempasúchil con el sol Razón por la cual la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos La tradición marca hacer senderos con las flores de Cempasúchil Desde el camino principal hasta el altar de la casa Con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares El tallo de la flor de Cempasúchil puede llegar a medir hasta un metro de altura Mientras que sus botones pueden alcanzar los 5 centímetros de diámetro Tienes un lugar histórico también porque allí según que creaban el gusano de seda No sé qué No, para la tela Eso fue lo que se decía allí Que hubo allí en aquel entonces Que estaba la hacienda trabajando Pues ahorita ya se acabó Ya está Pues digo, se acaba la gente Que los trabajadores y ya los demás Ya no quieren seguirlo Ya no les siguen, se van a otros lados Mismo que uno les inculca, les deja Sí, ya pues Ya se van al norte Y ahorita ya nada más las carreras para al norte Y las fábricas al norte Sí, pues donde mejor le convenga a uno Como testimonio de su desplazamiento Existen numerosos nichos y capillas en la zona Que anteriormente marcaban y guiaban a través de la ruta de la plata Por donde transitaban carretas repletas de lingotes de argento Estas tierras, como la mayoría en Dolores Hidalgo Pertenecieron a la hacienda de la R De los mariscales de Castilla ¡Vamos! ¡Vamos! Pues nos venimos a dar una vueltita por Dolores Hidalgo Ya que estamos aquí ¡Pua! ¡Uf! ¡Hola, Tete! ¡Hola! Pues ya nos venimos a dar una vueltita aquí a Dolores Hidalgo Ya que estamos aquí cerca Una vez venimos a aprovechar Ya vieron el campo de Cempasúchil Yo nunca había visto uno ¿Tú sí, Tete? Jamás ¿No hay ahí en el de A un campito de Cempasúchil o algo? No No más puros muertos No pongas eso, Tino Bueno, pues vamos a aprovechar aquí ya para despedirnos Ya nos vamos a... Creo que vamos a ver el Cervantino Las tomas finales van a ser de Cervantino En la tarde Así que bueno, Tete Despídete ¿Qué te pareció el campo de Cempasúchil? Muy bien Ojalá y me... Para el otro año Seguir visitando a Don Pedro A Don Pedrito Hay otros campos ahí en Guanajuato Allá para Cuevas Algo así A lo mejor un día de este también me aviento Si me escapo del trabajo No te creas, jefe Un día de esta tarde me lanzo, man Es todo por el video de hoy Espero que se hayan divertido Divertido Espero que se hayan divertido Entretenido Y anímate Se ríe de mí Es que hace mucho que no salían los videos Bueno, eso es todo por hoy Y nos vamos a la baile Adiós ¡Gracias!